Hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Pues muy feliz, gracias a Dios de estar aquí con todos ustedes, con toda mi gente de Colombia Ah, pues qué bueno ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Luis Gerardo ¿Y qué nos vas a presentar hoy? Mire, yo tengo un temita que titula Por tu maldito amor que lo canta Vicente Fernández Pero es que yo también me estoy volviendo como algo mexicano, ¿verdad? ¿Ah, sí? Te estás volviendo mexicano Bueno, como más bien mexicano, sí, de verdad En el acento se te nota mucho, sí Como que parece Bueno, adelante, te oímos El día que te encontré me enamoré Si sabes que ya nunca lo he negado en luz Ojo al coro, ojo al coro Ojo al coro, ojo al coro Por tu maldito amor ¡Ay, ay, ay, ay! No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y hazme, que quiero la tumba ¡Ya me enterraste en vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Maravillante! ¡Ay, ay, 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 ay! dale el coro a capela por fa ay hazme el coro a capela hey tu ven no me dejes metida no tiene que votar ellos van a votar ahora quédese ahí quietico quietico ahí oye oye cántame el coro a capela bueno mi regla en que le puedo servir para que soy bueno para cantarme el coro a capela el coro de Vicente Hernández si esa esa ah bueno mi amor dale por por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventar las penas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mi sentimientos y el alma usted me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor yo quisiera en este programa tener una categoría propia y sacar todos los freaks posibles porque es que yo he visto aquí mucho tostado que me encanta yo te quiero decir de todo corazón gracias por regalarme este momento te adoro eres pésimo yo también yo en verdad también los amo de corazón me siento muy contento gracias por gracias por venir bueno muy bien vamos a votar alejandra para mi es un no para mi es un no gracias por venir gracias muy amable con permiso tan bonito sonado ay no le hablamos es una belleza le doy gracias por esta oportunidad pase lo que pase me siento muy bien acá me dice grito charro que me gusta grito charros ahí y asi se le canta a México y la risa de jajajajajajajajaa